Aquí estamos nuevamente reunidos, por la gracia de Dios, en el seno de esta hermosa familia. Un sábado más cerca del cielo. Gracias por la presencia y permitirme decir bienvenido a los inocentes y dulces niños que nos acompañan. Bienvenido a los jóvenes que aman el cielo. Bienvenidas amas de casa y madres que sueñan con el descanso de la tierra nueva. Bienvenidos hombres trabajadores que añoran una patria mejor. Bienvenido tu amigo que veniste a este lugar para contagiarte de este dulce sueño y de un mundo mejor. A todos les digo bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Música 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 la bendición hasta cuándo va a durar Dios es eterno y Dios puso su bendición para que sea eterna nadie la puede cambiar y lo hizo santo Dios es santo y lo reposó hermanos nos ha dado el ejemplo él no necesitaba descansar en el sexto día juntaron doblada comida dos comeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron a José y se le hicieron sabor y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo sábado el reposo de Jehová lo que hubierais de cocer cocerlo hoy y lo que hubierais de cocinar cocinadlo y todo lo que os sobraré guardadlo para mañana a la santación más allá del sol más allá del sol yo tengo un lugar más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo el lugar de donde ir al más allá del sol más allá del sol tenemos un lugar hermano más allá del sol amén amén gloria a tu hermano Gracias por ver el video.